Siempre al millón No lo subestimen porque hacerlo es tan cabrón Es tranquilo el chavalón Con todo su equipo cumpliendo con la misión A la orden del señor Si antes no se fue de ahorita, si se fue de porque aquí hay billetes No está presumiendo, le demuestra como se hace a los ojetes Varias lecciones en su vida lo han marcado Enfrentamientos y batallas está librado Tanto chingarle y ahora ve los resultados Y ese muchacho como Amaro es apodado Por la capital Nayarita circulando Ya lo han mirado trabajando Aquella vez en libramiento patrullando Los guanchos lo iban escondando No hay miedo para nadie, el irrespeto para todos es frase del viejo Si hay algo que lo identifique es la humildad Su familia es su motor Su principal motivación Son varios años trabajando con la empresa Trae con orgullo en la flechera cuatro letras Largos y cortas se ven en las camionetas Las siglas CJN que aquí se respetan Siempre al millón Se le mira contento Pero es muy violento Varia gente lo comprobó Su profesión Andar de arriba abajo Cumpliendo el trabajo Y albergazo con el señor No lo subestimen Porque hacerlo está cabrón Es tranquilo el chaval No lo subestimen 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 Gracias por ver el video.